Hola amigos y amigas del canal, yo soy Tony y hoy veremos cómo engordar un pastor belga Malinois. El pastor belga Malinois es conocido por su energía, inteligencia y agilidad. Sin embargo, en algunas situaciones puede ser necesario enfocarse en cómo aumentar de peso de manera saludable. Este vídeo abordará estrategias específicas de alimentación para propietarios de Malinois que buscan promover un aumento de peso adecuado, teniendo en cuenta las necesidades nutricionales y las pautas para garantizar la salud general de la raza. Comprendiendo las razones de bajo peso en Malinois. Antes de abordar la cuestión de cómo aumentar de peso a un pastor belga Malinois, es esencial comprender por qué un individuo puede estar por debajo del peso ideal. Factores como problemas de salud, parásitos intestinales, intolerancias alimentarias o simplemente una dieta inadecuada puede contribuir a un bajo peso. Consulta a un veterinario para descartar problemas médicos antes de realizar cambios en la dieta. Evaluación del estado corporal del Malinois. Antes de iniciar cualquier programa para aumentar de peso, es crucial evaluar el estado corporal actual del perro. Un veterinario puede ayudar a determinar si la delgadez es el resultado de una condición médica o es simplemente una cuestión de necesitar más calorías. La puntuación de condición corporal es una herramienta útil de este proceso. Adaptando la dieta para aumentar de peso. Aumento gradual de calorías. Incrementa gradualmente la cantidad de alimento para evitar problemas digestivos. Divide las comidas en porciones más pequeñas y frecuentes a lo largo del día. Elección de alimentos energéticos. Opta por alimentos de alta calidad y densos en calorías. Incluye proteínas magras, grasas saludables y carbohidratos complejos. Suplementos nutricionales. Considera la posibilidad de agregar suplementos como aceites ricos en omega 3 para aumentar la densidad calórica. Consulta con el veterinario antes de incorporar suplementos específicos. Diseñando una rutina de ejercicio apropiada. El aumento de peso no debe ir acompañado de un estilo de vida sedentario. Diseña un programa de ejercicio que no solo promueve el desarrollo muscular, sino también estimula mentalmente al malinoís. Actividades como juegos interactivos, entrenamiento de obediencia y pasos vigorosos son excelentes opciones. Control regular del progreso. Establece un plan para monitorear el progreso del aumento de peso. Regista el peso del perro regularmente y ajusta la cantidad de alimento en consecuencia. Observa también cambios en el pelaje, energía y comportamiento general. Ya que estos pueden ser indicadores de salud. Edad y etapa de vida. Comprende las necesidades nutricionales específicas según la edad del perro. Los cachorros en crecimiento pueden requerir un enfoque diferente en comparación con perros adultos. Conclusión. Aumentar de peso en un pastor brega malinoes requiere paciencia, atención y un enfoque cuidadoso. La salud y el bienestar del perro deben ser la prioridad. Y cualquier cambio con la dieta debe ser supervisado por un veterinario. Al adaptar la alimentación y el estilo de vida de manera adecuada, puedes lograr un aumento de peso saludable y control viral. Desarrollo óptimo de tu malinoes. Y eso es todo amigos y amigas del canal. Espero te guste y recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Gracias. 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 Gracias.